Ya ve Jonás, presénteme la droga de Jani Kuaí. ¿Eh? Déjame ver. Ya está en la droga, Jonás. Ahí está, mírelo ahí. Eso fue en Jánico. En Jánico. 148 porciones de un polvo blanco, presumidamente cocaína. 97 de piedra. Dinero en efectivo. El teniente coronel Mora apresó a este individuo en Jánico. Ya ustedes saben, en un punto de droga en Jánico. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!